Y ella solamente las palabras que me dijo fueron, este, mami, yo estoy bien, cuídense y saludes a todos. Y pues fueron palabras de que hasta aquí jamás me van a olvidar a mí, ¿verdad? Porque fueron las últimas palabras que yo las pude escuchar. Gracias por ver el video.